Reina de los siete mares, quiero hacerlo otra vez Quiero ser tu rey, ya soy tu esclavo, tu cliente y tu guardián Ya soy tu esclavo, tu cliente y tu guardián Soy el mejor, te llevo a lo más alto Te vuelvo a dominar, he hecho bola extra Tú me haces disfrutar, ay, ay, ay Y jugando me enseñaste a Marte, reina del Caribe Tú me haces disfrutar, ay, ay, ay Y jugando me enseñaste a Marte, reina del Caribe Soy tu campeón, más que ningún otro Te vuelvo a dominar, soy quien tiene el rey Reina de los siete mares, quiero hacerlo otra vez Quiero ser tu rey, ya soy tu esclavo, tu cliente y tu guardián Tú me haces disfrutar, ay, ay, ay Y jugando me enseñaste a Marte, reina del Caribe Tú me haces disfrutar, ay, ay, ay Y jugando me enseñaste a Marte, reina del Caribe Me haces disfrutar, ay, 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 ay